Con el fin de aclarar dudas de los diferentes sectores, el Consejo Municipal llevó a cabo una sesión municipal para que se hicieran las consultas pertinentes y los funcionarios del TEC a cargo del proyecto de ordenamiento territorial de Pérez Celedón dieran las explicaciones. Josué Ceciliano, de la Asociación de Topógrafos del Cantón y Representante, un grupo de organizaciones conformadas para analizarlo, hizo una exposición e explicación de detalles que afirman que no corresponden en la nueva zonificación. Cuestionó que depende de dónde se viva la cantidad de metros que se pueden segregar o bien la actividad comercial que pueda desarrollarse, por lo que hay detalles que van a afectar a la población. Hemos detectado bajo el modelo de desarrollo propuesto por la empresa hasta la fecha que ese modelo de desarrollo más bien viene a ser restrictivo en muchos sentidos. Tiene muchas cosas buenas, claro, hay muchas cosas que son geniales y que ya están incorporadas, pero las cosas más importantes de la aplicación del plan regulador como tal, en qué lo afecta a usted como usuario, como persona que vive en Pérez Celedón, y aquí me afecta a mí como profesional que ejerzo liberalmente y que ustedes buscan nuestros servicios, sea el mío o el de cualquiera de los ingenieros que elaboramos acá. Considera que se deben incorporar las correcciones que se han sugerido, por lo que piden que se revise y que se debe hacer una nueva zonificación. Para que se revise y que se haga una nueva zonificación, eso básicamente es lo que nosotros estamos proponiendo, que se bajen los tamaños de los lotes, por supuesto, pero que se revise integralmente la zonificación que se está proponiendo porque es preocupante realmente entender cómo sigue afectando al resto del cantón. Esto dijeron algunos regidores. He señalado que esas observaciones no han sido incluidas, dos meses es bastante tiempo, no sé cuánto tiempo más iban a esperar para incluirlas y para resolver. Por ahí hay otros colegios profesionales y otros profesionales en general preparando observaciones y propuestas que deben ser incluidas. Preocupa que ya la zonificación se entregó, no sé si ya se pagó, no sé si aprobó. No andemos con esos chismes politiqueros que a mí me molestaron mucho diciendo que el plan regulador estaba listo para meterse al pueblo a la fuerza como pasó en el 2009 y 2008, no me acuerdo cuándo fue. Sí hago estas declaraciones porque a mí personalmente me molestó mucho que cogiera ese tinte en su momento y aquí estamos y siempre lo he demostrado para escucharlos a todos, pero sí que sepamos que el plan regulador es una ley y es una ley que viene a poner por encima el medio ambiente y el desarrollo sostenible. De que no tenemos ningún plan regulador aprobado en este momento, que lo que tenemos es un borrador en proceso, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? y que ese borrador en proceso va recogiendo toda, va recopilando todas, todas las observaciones que se realicen. Yo he visto y he sido partícipe de los talleres en que se han realizado para poder ajustar estas observaciones. Insisto, esto nos está haciendo en piedra y esperamos que todos podamos opinar y la opinión de cada uno o de los grupos sea tomada en cuenta y sea plasmada en el documento final que al fin posiblemente vamos a votar nosotros en el próximo periodo del consejo. El trabajo de la empresa que está haciendo y el trabajo que estamos haciendo nosotros es tratar de llegar a ese punto medio donde todos nos encontremos y podamos tener un plan regulador acorde para todos. Que hay cosas que serían geniales que nos lo digan ahorita hoy para poder corregir, estamos en eso. Porque como le digo, hay diferentes puntos de vista y si no se le dicen, entonces no van a quedar plasmados en el documento. Por medio de un documento emitido por el TEC sobre la contratación para la elaboración de este plan. Precisan que desde el primero de agosto del 2022 han realizado 58 talleres distritales, 10 sesiones entre sectores como PIAP, APTA, BRUNCA, la Cámara de Comercio, Turismo, Industria, Agricultura, Colectivo por la Inclusión de Temas Ambientales en el Plan Regulador, también el CCI Pérez Celedón, su región Pérez Celedón y SINAC, tres reuniones con CETENA, ocho sesiones con el INBU y ocho presentaciones en el Consejo Municipal. Hemos venido trabajando, ténganlo por seguro. ¿Qué sigue? Por favor, lean el comunicado. Toda esa información que hemos venido analizando necesitamos consensuarla, estamos hablando de debido proceso, con la parte municipal que es el jefe de nosotros, es la municipalidad. Este noble consejo municipal fue el que nos dijo, hagan el ordenamiento territorial después de un proceso de licitación serio y que el Instituto Tecnológico de Costa Rica participa con todos sus atestados. Aquí estamos hablando de un equipo de alta profesionalidad como lo es cada uno de los profesionales. Aquí estamos. Yo no voy a mentir lo que haga un profesional porque es una falta de respeto. Para mí es un profesional como lo soy yo. Lo que puedo hacer, como ustedes pueden hacer, es preguntarme cómo lo estoy haciendo como el muchacho que habló ahora. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, ahora sí hablemos de algunos aspectos meteorológicos porque ustedes los han abordado. La zonificación que se propone y que es para ese trabajo que estamos haciendo para hablarnos como personas civilizadas y que son súper válidas porque son ustedes los que viven aquí. Es importantísimo el criterio de ustedes. Para mí eso es un gran taller, como los que hacíamos en los distritos, pero más grande, maravilloso. Es para incorporarlos al análisis que hacemos. Del 13 al 18 de noviembre del 2023, el equipo planificador expuso la propuesta de zonificación a todos los distritos. Asimismo, el 18 de noviembre recibieron por parte de la Asociación de Topógrafos y Agrimensores de la Región Brunca un oficio con observaciones a la propuesta de zonificación. Todo lo que ustedes mandaron, se lo garantizo, por Dios lo digo, todo ha sido recibido. Lo de don Josué también. Lo de don Alex también. Espero lo de los arquitectos, ingenieros y lo de UPAF lo antes posible para incorporarlo a las divisiones que si ya no más recuerdo empiezan en cualquier momento con la comisión. Con los tiempos. Espero haberles respondido a don Alex lo de la plata. Lo de los tiempos. Nosotros tenemos un contrato con ustedes, con toda la gente en la municipalidad. Para nosotros, este órgano es el que nos contrató y ustedes son también parte del cliente, es la comunidad. Nosotros estamos cumpliendo los plazos. Hay un cronograma oficial muy bueno. Y si alguien me preguntó, ¿y usted cree que nos dé tiempo? Es que estamos trabajando bien. Necesitamos las reuniones, que haya dictamen, que ustedes conozcan por medio de la matriz, todos ustedes los que nos preguntaron cómo se les respondió y echamos para adelante. Para que haya aquí adelante el debido proceso, lo que sigue. El 20 de noviembre y como corresponde, fueron entregadas al municipio de Pérez de León todas las evidencias recolectadas y recibidas a razón de la participación ciudadana, observaciones y recomendaciones a la propuesta de zonificación indicada, así como los documentos de dicha zonificación. Si nosotros vamos a restringir el derecho a la salud ambiental a la gente, quitándole ese derecho, ¿para qué me contrataron a mí para que haga un voto? Nosotros nos regimos por la norma nacional, al pie de la letra. Somos respetuosos de la legislación costarricense. Además, si digamos no quisiera hacerlo, no lo puedo hacer, no lo queremos hacer, pero si digamos no lo puedo hacer, es inconstitucional. Entonces nosotros nos subordinamos a la 4240, a los decretos del CETENA, a todo lo que tiene que ver con MOP, desde luego a todo lo que tiene que ver con los ríos, etc. Con AIA, toda la información que tenemos, de las azadas, todo lo manejamos, todo sabemos cómo está la situación de las azadas de ustedes, todo porque es parte del globo legal que envuelve el preámbulo a la zonificación. Entonces todo lo que estamos haciendo es bajo la ley, como tiene que ser. Actualmente se está a la espera de la convocatoria de la Comisión de Plan Regulador de la Municipalidad de Pérez Celedón, con el fin de exponer los avances del análisis técnico de las revisiones de los documentos antes indicados. Este proceso servirá de insumo a esta comisión para la gestión correspondiente.